El spam es francamente molesto y prácticamente cualquier empresa busca maneras de encontrar tu número de teléfono o tu correo electrónico para avasallarte con llamadas, correos basura que no te interesan o que en el peor de los casos pueden contener intentos de phishing o estafas de todo tipo. En los últimos meses estas prácticas se han extendido. Ya no solo te llegan estos mensajes a través del correo o de SMS de dudosa intención sino que también aparecen por WhatsApp. Esto lo saben desde la compañía de Zuckerberg y llevan bastante tiempo trabajando en ponerle una solución, una que parece que por fin ha llegado o que consigue mitigar el problema, la posibilidad de bloquear spam de WhatsApp directamente desde la pantalla bloqueada. Se trata de una característica que está en pleno despliegue, por lo que si todavía no la tienes, comproba que tienes instalada la última versión de WhatsApp para ver si puedes disfrutar de esta característica. Si no es el caso, te va a tocar esperar unas horas o días hasta que te toque el turno de poder actualizarlo. Con esto claro toca lo importante. ¿Cómo funciona esta interesante opción? Es muy simple. Ahora mismo, cuando te va a llegar un mensaje de WhatsApp que pueda ser catalogado como spam, vas a ver aparecer un botón en la parte inferior derecha del mensaje que va a poner bloquear. Lo único que vas a tener que hacer es pulsar sobre el botón para que se apliquen los cambios y así dejar de recibir mensajes de este número. Sin duda se trata de una opción útil y que ayuda mucho el proceso de bloquear un contacto que no te interesa. Antes, para hacer esto, era necesario desbloquear el móvil, entrar en WhatsApp, abrir el chat en cuestión, darle al menú superior, desplazarte hasta el final de las opciones y tocar el botón reportar o bloquear el número de teléfono. Gracias. Gracias.